Bienvenidos a esta retransmisión, todo está preparado y el tiempo acompaña, jornada perfecta para el fútbol. Pero bueno, no nos hemos presentado por si acaso se lo digo, soy Lama y Paco González como siempre a su servicio. ¡Qué ganas tengo ya Paco de que ruede el valor! Y oye, seamos corteses y demos la bienvenida a estos caballeros que hoy se estrenan en la competición. Iba a desearles que disfruten del juego, pero les diré algo más realista. ¡Ánimo chavales, que no sabéis el nido de Tibu! Penetra como una flecha hacia la meta enemiga. Al que sube al marcador, se empiezan a marcar tan pronto, ¿qué ocurrirá en el 90? Inaugura el marcador con este 1-0. ¡Bruno Fernández! ¡Regalan el balón! ¡Casemiro! ¡Barán! Los merengues han encontrado un buen huesco en la banda. ¡Jazar! ¡El balón para Duca Madre! ¡Se la quita evitando el peligro! ¡Sacarán desde la esquina! ¡Saque de esquina ejecutado por Kroch! ¡El cabezazo sale desviado! Aunque ha salido bastante cerca del larguero, pero bueno, que lo sigue intentando. Rubén Díaz, Joe Félix, Cristiano Ronaldo, puede batir al meta. Courtois logra evitar que la pelota entre. ¡Pero este tío, qué le pasa! ¡Qué malo! ¡El atérmico Kroch! ¡Modric! ¡Qué peligro tienen cuando enganchan el balón y avanza con él en los pies! ¡Que se anden con cuidado! ¡Golazo, golazo, 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 golazo. ¡Qué golazo! ¡Para adentro, el portero por Uvas! ¡Qué gol! ¡Messier Benzema! ¡Ojito! ¡Qué intenta la Barcelona! ¡Qué ocasión para el Jastri! ¡Una lástima, pero me da a mí que va a tener más. ¡Oye, está que se sale! ¡Bruno Fernández! ¡Rafa! ¡Bruno Fernández con el cuero! ¡Ese es Cristiano! ¡A ver si va a dar la espalda en la zaga! ¡Portuano acaba con el peligro! ¡El balón llega sin fuerza a las manos del portero! ¡Estará aliviado, Paco! Y que lo digas, con lo que había sacado antes, habría sido muy cruel que esta jugada acabara en gol. ¡Hazar, regalito al contrario! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Ju Feli! Todavía están por debajo, pero esto puede darles mucha moral. ¡Ojito que pueden conseguir el empate! ¡Jafán! ¡El Madrid toca y toca y no se cansa! ¡Qué manera de jugar! ¡Qué animal el tercero de su cuenta! ¡Oye, está entrando todo! ¡Qué espectáculo de partido! ¡Se renueva el juego con 3-1 en el marcador! ¡Casemiro! ¡Benzema! ¡Errore en el pase de Karim! ¡Es una situación complicada! ¡Bernardo Silva! ¡Rafa controla! ¡El esférico lo controla Cristiano! ¡Hasta aquí han llegado buen robo de cuero! ¡Se la pone el espacio! ¡Benzema sigue avanzando! ¡Messie la está liando! ¡Benzema controla el cuero! ¡Bolito que marca Messie Benzema! ¡Cuando quiere marcar, coge y lo hace! ¡Ya sé que todavía no ha acabado la primera parte! ¡Pero yo veo esto prácticamente ya terminado! ¡Joan Félix! ¡Posesión de Portugal buscando peligro! ¡Consiguen recuperar el cuero! ¡Pase al hueco medido! ¡Vinicio! ¡Aleja el cuero del área! ¡Se mete! ¡Se mete! ¡Se mete! ¡Qué gol! ¡Gol de bandera! ¡Sus compañeros se llevan las manos a la cabeza! ¡Visto lo visto, no creo que ni cambiando a todos los jugadores del equipo consiguieran remontar! ¡Entra con mucha fuerza pero no roba la pelota! ¡Será saque de banda! ¡Casemiro! ¡Casemiro! ¡Modri recibe! ¡Jazar! ¡Ojito Karim Messemá! ¡Esa recuperación ha sido crucial! ¡Qué bien la defensa como recupera el esférico! ¡Qué buena visión de juego de Hazard! ¡Respiren tranquilos! ¡Que no ha pasado nada! ¡Balón interesante para Hazard! ¡Qué ocasión tan buena! ¡El portero metiene el disparo! ¡Hazard! ¡Messier Benzema! ¡Está muy presionado! ¡Señoras y señores! ¡Entramos en el descuento! ¿Cuántos minutos serán de Marruiz? Parece que solo vamos a tener Manolo un minutito ¡La va a enchufar! ¡Al del equipo Merengue! ¡Llegamos al descanso con un marcador sorprendente! ¡Va a comenzar la segunda parte! ¡Recuerden! ¡Los Merengues hacen jugar el valor! ¡Tony Kroos! ¡Madre! ¡Jazar! ¡El Madrid pierde el cuero! ¡Jazar! ¡Mete el pie y desvía el balón! ¡Paco no se supone que Lagrada tiene que animar al equipo! ¡Hombre! ¡Buen pase buscando la espalda defensiva! ¡Gol! ¡Ojo! ¡Ha materializado! ¡Ajo con Messi y Benzema que encara la portería rival! ¡Benzema! ¡Vaya parada del partero! ¡Es un gato que evita el chicharra! ¡Increíble Marolo! ¡No se ven paradas como esa todos los días! ¡Madre! ¡Puede venir el gol de Madrid! ¡Ojito no pueden remacharla! ¡El resultado es claro y contundente de momento, Paco! ¡Y yo no lo esperaba! ¡No sé tú! ¡Yo para nada! Al menos me imaginaba un choque muy nivelado, de mucha tensión ¡El portero lo está abordando González! ¡Sí, Marolo! ¡Sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción! ¡Saque de esquina ejecutado por Kroos! ¡Pero Dios mío! ¡Dónde has apuntado Majo! ¡Libre directo a favor del equipo luso! ¡Y pierde en el balón! ¡Messie Benzema! ¡Se mete para adentro! ¡Y gol! ¡Lazo! Este partido debería incluirlo en el diccionario como la nueva definición de desigualdad ¡Gol! 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 ¡Me gusta ese balón en profundidad! ¡Quiere ponerle al espacio! ¡Gol! 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 ¡Bruño Fernández! Error en el pase de Karim Cambio de roles, ahora toca defender Ojito con Benzema, que se va hacia arriba Lucas Modric Pepe intenta cortar la jugada Cristiano Ronaldo Madre mía, no sé cuántos pasos han fallado hoy Pierden la posesión Benzema se tira atrás para intentar fabricar fútbol Bien colocado Rui Patricio Haciendo lo posible para robarle el esférico Guerreiro Casemiro Qué bien buscó el hueco Mi madre, qué ocasión Gol, 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 gol Ha marcado Abajo es donde más le duela a los porteros y aquí lo hemos visto El esférico lo controla Cristiano Tendremos a que de banda Casemiro Madre Benzema Paz inteligente de Benzema Busca sorprender con la cucharita Gol, 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 gol Qué golazo al estilo Roblito Solo estoy viendo a un equipo sobre el terreno de juego Hazard, Hazard en el área Y la defensa de Camila grosamente un balón Que ya se colaba en la portería Desde luego ese rechace ha sido absolutamente providencial El esférico es para el rival Rubén Neves El Madrid recupera y empieza a jugar Hazard La jugada puede estar ahí Y con este tanto su boncatriz Y es para quitarse el sombrero Vaya partido Hemos visto remontadas épicas a lo largo de la historia Pero teniendo en cuenta el minuto en el que estamos A mí me da que esto ya No va a cambiar Benzema Qué buena visión de juego de Hazard Quiere levantarla por encima del portero Gol, 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 gol Qué bien ha picado por encima del portero Qué golazo Y acaba en el fondo de la red Manolo Perfecto Entrada de Carvajal Cambio de posesión Cuanto se amplía Ruiz Parece que vamos a tener solo un minuto Gracias, Antoñito El balón llega al portero Bueno, pues se lleva en el triunfo En el primer encuentro de la temporada Poco más se puede pedir Seguro que estos tres puntos Les va a dar mucha confianza Para todo lo que viene en las próximas jornadas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!